hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo a canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile últimamente informativo así que vamos a darle bueno ha salido ya un posto oficial de cuartos móvil para la gente que me esté preguntando y aquí actualmente lo estamos viendo pues si dios y quida ha hablado uno de los españoles de guasmo y por si preguntan la temporada y el miércoles de parte son importantes no sólo por el contenido sino también por las características que incluyen cambios en la forma de descarga de activos sombreadores en general forma más rápida e incorporar personas al juego emocionado porque porque el equipo perdón trabajó tanto para sacar esto a la luz entre otras cositas pues aquí vemos la road map ya oficial sólo para warzone móvil este lo hizo no sólo para marzo móvil ya habíamos visto el road map pero de actualmente pues este motor warfare 3 warzone igual su mueve pero éste ya es sólo es especificando completamente por su móvil prepararse para el ataque químico la temporada 4 que llegará el 29 de mayo recuerden el día de pasado mañana 29 de mayo día miércoles a las 11 de la mañana entre 11 de la mañana a una de la tarde estará llegando la actualización correspondiente de lo que es el nuevo por así decirlo pase de batalla todo el contenido nuevo entre otras cositas más bueno en fin aquí lo que podemos ver lo más importante crash mapa mítico de call of duty este es el crash de motor warfare 2019 si no estoy mal entre ellas tendremos este lo que es la semana 1 de eventos actualmente tendremos lo que es una base de un cuchillo de combate en estas son recuerda con recompensas completamente gratuitas en la semana 2 tendremos una xrk stalker y una esquina para las compas el arma favorita de los que les gusta y sorbetear la amablemente lo voy a hacer de esa manera bueno esta pausa son las que menos importan honestamente para los que preguntan estas son las aberraciones de ruletas por los que preguntan sí porque quise mobile original keeps son las benditas ruletas no voy a enfocarme en esto porque obviamente todo mundo odia las ruletas pero bueno nuevos modos como actualmente el modo payers royal el kill street roulette que básicamente cada vez que te da una racha de 3 este va a tener una racha en la semana 3 de evento vamos a tener una skin gratuita de aleja pero me parece perfecto tener una skin gratuita de alejandro así que está muy bien luego tendremos una equi 12 que está bien otro evento de esta semana de experiencia vamos a tener lo que es este duelo por equipo de 24 7 y también un evento con shoot house en la semana 5 podríamos conseguir completamente la skin de crea gratuita con lo que es su versión hazard striker o sea entonces que gratuitas en la semana de eventos me parece perfecto ok luego de eso vamos a tener dos versiones de actualizaciones una debe hacer barriles tóxicos y la otra va a ser el verdance hoy veremos de qué se trata completamente esto pero bueno esta es la bomba adn para los que preguntan ahora en el paso te tendremos el carro dentro de chocar del día uno perfecto y también tendremos el subfusilio del día uno me parece perfecto nuevas este modelo de lo que son armas por ejemplo las duales ya están dentro del juego o entre otras como lo que puede ser el morse ya va a estar por fin en el juego y la volve 17 ya dentro del juego entre otras cosas como el pase de talla como soa void hammer el black cell la colaboración secreta que va a estar llegando decisión y la de gonda esto es lo más relativo que podría estar llegando en términos de contenido pero ahora hablemos de algo muy importante que es el tema de la optimización y rendimiento del juego eso ya se ha comentado ya se ha dicho lo dios y dos equidad habrá optimización mejora de recursos descarga de recursos mejores sombreados muchas actualizaciones correspondientes que estará llegando el día 20 29 así que estén al pendiente de todo tipo de información pinche y pues no se me quita por si preguntan así que bueno esto ha sido mejor dicho un énfasis un previo resumen de todo lo que va a estar llegando el día 29 pasado mañana un chica en serio ando mal bueno en fin cositas de la vida nos miraremos el día 29 y recuerden de las 11 de la mañana a la una de la tarde estaremos en pleno directo y trayendo también en la peca actualizada para que puedan tres cuartos móviles con todo lo nuevo que va a estar llegando el día 29 muchas gracias por tu apoyo espero te ha gustado este previo resumen de todo lo que trae actualmente guaso móviles claro que sí ah ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito reconocimiento en lo alto! ¡Recibido UAV en línea y sobre la zona! ¡Va Granada en turnidora! ¡Vámonos! ¡Gigi! ¡Claro que sí!